Buena gente, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a hacer la segunda parte del vídeo de full centro, en este caso. Voy a obviar a la vigilante, ya que no es el personaje que más me guste. No me gustará nada, así que vamos a hacerlo con los principales. Full izquierda, full centro, full derecha. Así que vamos al lío. Bueno, aquí sí que podemos elegir la que queramos. En este caso, a ver, vamos a ver el camino. El camino tiene que ser el centro, lo más céntrico posible. Así que tenemos que ir por aquí, eso por narices, luego tenemos que ir por aquí. Y luego ya aquí sí que podemos elegir o por este centro o por este centro. Yo creo que es lo más viable, ¿no? Hacerlo así. Creo que este centro está bastante bien. Tenemos que ir por aquí y luego aquí, tenemos que ir por aquí también. O sea, siempre lo más céntrico posible. Dentro de las posibilidades que tengamos, claro. Tenemos tienda ahí, así que... Es que mejorar una carta también parece una tontería, pero mejorar ya de primeras... Esta nos puede venir bien. Bueno, vamos a coger el 100 de oro. Por si... Por si nos sale alguna carta decente. Bueno, aquí vamos primero a defender. Vamos a tocar a este de 11. Luego en la tienda. En la tienda vamos a hacer un pequeño cambio. Ya que un suscriptor dijo una pequeña regla que podemos hacer en las tiendas. No me acuerdo en quién fue, la verdad. Así que lo siento. Ya sabéis que yo para los nombres, pues como que no. Vale, aquí tenemos que coger el centro. O sea, desviar. Estamos obligados siempre a coger carta. Transforma una carta. Pues mira, la vamos a hacer. Aquí siempre podemos elegir la que queramos. Y nos ha preparado. Vale. Tampoco me tengo que sacar muchos golpes porque... Puede ser que... Que no robemos... O sea, que no nos hagan nada de veneno. Ni nada bueno para hacer daño. Si tenemos que tener cuidado con eso. También espero no cagarla. Y que se me olvide alguna vez el reto. Eso es muy posible. Es muy probable. Probable. Vale. Poción de destreza. Vale. Aquí. Rebanar. Vale. La regla se aplica aquí. En la tienda. Vale. Él me dijo... En este caso va a ser un poco complicado. Pero él me dijo... En el full izquierda, por ejemplo... Lo que dije yo. Estas dos son izquierdas. O sea, estas dos las puedo comprar. La... Reliquia. Esta de aquí. Y las pociones. Esta de aquí. Si fuera full izquierda. Entonces él me dijo... Si por ejemplo... Yo comprara esta. Esta de aquí... Pasaría a ser... La carta... De más izquierda. Porque como esta ya la hemos comprado. Entonces esta se quita. Y esta pasa a ser... La carta de la más izquierda. Entonces la podemos volver a comprar. También... Si compramos esta... Se desbloquearía esta. Y así vamos. Vale. Pero que pasa ahora. Claro. Estamos en full centro. Obviamente la carta céntrica es esta. Que por cierto la voy a comprar. Porque es buena. Pero claro. Ahora que. Ahora cual... Siguiendo la regla esa que puso el compañero. ¿Cuál me puedo comprar aquí? Yo creo que aquí no se puede aplicar esa regla. Porque ahora el centro... No hay centro. Se desbloquearía estas dos. Lo veo muy... Lo veo muy... Muy desnivelado. O sea, no están... No lo veo con mucho nivel. Me voy a quitar una carta. Me voy a quitar un golpe. Porque tenemos... Rebanar. Cambiamos el rebanar por un golpe. Está bien. Ahora. ¿El centro cuál es? Es que no hay centro. La poción de bloqueo. Si la vamos a pillar. Y ya está. Y aquí pues tampoco hay centro. Estas dos cartas no hay centro. Vamos a intentar ser lo más legal posible. Si nos sale irá algo de veneno. Estaría genial. Vale. Vamos a tirar esto. Vale. Dentro de lo que cabe tampoco nos han salido cartas malas. De todo lo malo que puede salir. Tampoco nos podemos quejar mucho. No hay esta lucha. El camino tampoco ha sido malo. O sea que... De momento bastante bien. Vale. A Croacia. Cualquiera de las tres hubiera estado bien. La verdad. Vale. A ver. Tenemos esto gratis. Que tocamos ahí. Esto gratis. Nos mete de catorce. Más o menos. Podemos tocar aquí. Sí. Podemos tocar ahí. Y podemos defender todo. Y también tocamos ahí. Me lo tenía que haber tocado este primero. Aquí vamos a defender. Nos pasa... Nos pasa algo de daño. Pero bueno. Ahora es que ya no... Aquí no hay ningún ataque. Vamos a jugar primero esto. Vamos a matar a este. Matamos el que está dopado. Con más fuerza. Son cuatro y dos seis. Dejamos a uno. Defendemos todo. Así que genial. 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 Bueno. No vamos mal. No vamos mal. Dame algo de veneno, por favor. Ah. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Bueno. Puñetazo tampoco está tan mal. En ese caso. Hubiera elegido. Eh. Cien por cien. Voy a despertar ya, eh. Este. Voy a elegir el veneno. Aquí vamos a usar la de destreza. Este me da un poco de miedo, la verdad. Porque no tenemos... No tenemos... Daño... No tenemos mucho daño. Bueno. La fuerza Estoy preocupado Porque estamos ya con Menos 2 de fuerza Esto solo hace ya 1 Tenemos que hacer Todo el daño posible ya Vale, está a 12 A 8 Menos 3 de fuerza Venga Esto hace 0 Bueno, bueno, bueno Hemos podido salir victoriosos Aventajar muy bien Jengibre no está nada mal Somos inmunes a débil Vale, aquí podemos ir por el medio Descansamos Lo malo Es que no tenemos Cartas mejoradas Eso es lo malo Voy a robar estas 4 cartas Las veo bien Así que Vamos a pasar el turno No, no, no La verdad es que El El avante de Hal Nos viene muy bien Vamos a romperlo con 25 Es bastante Pero bueno Vale En este turno ha ido bastante bien Nos hemos bajado bastante A este Pues mira A 6 Y el Jengibre parece que no Pero nos está salvando De bastante Mira Aunque solo sean Dos puntos de daño No quiero Que nos pase nada Si lo podemos evitar Unos gases tóxicos No vendía Realmente bien Que aquí van a estar Uy Plaga La plaga no es que haga mucho Este va a ser un poco complicado Creo yo Poder pasarlo Y que no escape Mira No Bueno No vale Ya me había equivocado Con el ratón No vamos a poder Vamos a poder No vamos a poder En serio Tío En serio Se queda 3 Que cabrón Vale Otra Acordacia Vale Aquí tenemos que ir por el medio Vale Digamos que este camino Es izquierda Centro Y derecha Así que tenemos que ir por el medio Aquí vamos a mejorar Que mejoramos Voy a mejorar Neutralizar Eliminar una carta O nos curamos Bueno Si nos curamos Podemos mejorar Creo que si Antes que eliminar Me curo Y si aquí salimos Bastante Ilesos Vamos a poder Vamos a poder Mejorar En la siguiente hoguera Bueno gente Aprovecho un momentito Mientras que sigo jugando Obviamente Para hacer un poquito De spam Ya sabéis que Un like Un comentario Un compartir Y se agradece muchísimo Es totalmente gratis Como ya lo sabéis Y Si no estás suscrito Al canal Pues también te invito A que lo hagas También es gratis Tenéis el enlace A instant gaming Abajo Por si queréis Apoyar El canal Y de paso Os ahorráis Unos dineritos Que buenos son Y también tenéis Paypal Por si queréis Apoyar el canal Donando cualquier cosita También se agradece Muchísimo Esa no me Oh Papi Ven aquí Pues mira Vamos a mejorarla Del tirón Esto ha sido Muy Muy grande Vamos a ir A por Ella No me va a salir Pero bueno Si nos salen Unos gases tóxicos La verdad es que La cosa Mejora bastante A ver si nos sale Algo de veneno Ráfaga Bueno Lo voy a coger Lo tenía que Haber hecho antes Pero bueno Este Unos gases tóxicos Hubiera estado Bastante bien Hubiera sido Bastante fácil Ocuban Con cualquier Carta de veneno Aunque sea La más mala De todas Da igual Lo malo es que aquí Ráfaga No le vamos a sacar Mucho provecho No sé si vamos a Poder contra este Porque vamos a ir Muy muy lentos No sé si vamos a poder Pero lo que sé Seguro que vamos a Tardar un montón No tiene ni la mitad De vida Y ha hecho ya Su segundo Ulti Mal vamos Mal vamos Tenemos que Priorizar Mucho El daño Lo bueno es que Tenemos bastantes Descartes Para quitarnos Las quemaduras Un turno Que no hacemos Nada Ahí Mal asunto Son 18 Me voy a quitar Otros datos O sea Otras placas Otra más 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 Quemaduras Aquí nos quedamos Chicos Una pena Porque si no hubiera salido Algo de De veneno La cosa hubiera cambiado La verdad Vale Todavía no me rindo Pero Tenemos muchas quemaduras Aguantamos Aguantamos Ola Creo que nunca Te ha dado tanto En matar al tío este Vale Pues ya está Se viene a venir No íbamos mal Porque no íbamos mal Pero este Este era Este era duro Bueno Vamos a darle otro Otro intento A ver Que tal sale Vale Aquí tenemos Reliquia rara Que Va a ser que si Ha cambiado De maldición No me gusta Eso Pero bueno Otra vez Jengibre Joder Bueno No pasa nada Vale A ver Aquí tenemos Un camino Izquierda Aquí se junta Así que Digamos Yo no sé Cómo hacer esto Pero bueno Digamos que Como aquí hay Tres caminos Bases ¿No? Principal Digamos Puedo empezar Por cualquiera De estos dos Porque Pasamos por el centro No sé si lo veis bien Pero es que si no Es que Es que Hay cuatro Principios O sea No hay centro Tengo que coger uno De estos dos O sea Es que no hay más opciones La verdad es que me da rayas Porque La verdad Sinceramente Esa partida No hubiera salido El veneno Que nos Hemos dejado atrás Ese veneno Y la cosa Hubiera cambiado Mucho La verdad Mucho A lo mejor diréis Ah que flipado eres Que por una sola Carta de veneno No vas a pasarte El juego Pues Te extrañaría Te extrañaría Te aseguro Que esa partida O sea Ese monstruo No hubiéramos pasado Solo una carta de veneno Segurísimo Es que hacemos Lo mismo de antes Vamos a quitarnos La maldición Ídolo Sí A cambio de ¿De qué? Vale Aquí tenemos que pensar Igual Vale Guau Que complicado va a ser esto Pues aquí tenemos Un camino Dos y tres Entonces Deduciendo Tendría que ir por aquí O sea Es que siempre tenemos que coger El del medio Y luego Aquí El medio sería este Tenemos que subir por aquí El del medio del camino Claro Aquí ya hay un dilema Bueno En el medio es este Vale Va a ser más complicado esto De lo que parece La decisión Este de momento es fácil Pero en el medio Es este de aquí Este camino Tangible Antefacto Y Escapar No está mal También nos ha salido Esta carta también es buena Es más buena si la mejoramos Eso sí que es verdad Pero al menos es una carta decente Vale Llanto Vale Ahora aquí hay un dilema A mí aquí me surge Un gran dilema ¿Por qué? Porque ahora supongo que Por la izquierda Y por esta Entonces Si cogemos Estos tres caminos Como Caminos posibles Entonces sí Tendríamos que ir por aquí Porque es el centro Que yo creo que sería más obvio ¿No? Porque si cogemos este de aquí Ya es como girar a la izquierda Porque solo tenemos dos vías De camino Así que yo lo voy a hacer así No sé si está bien hecho o no Pero lo voy a hacer así Vamos a mejorar Que me pase uno Comenzamos con cuatro No hacía falta Matamos a uno Tiramos eso Para no robarlo Más Por si alguien se lo pregunta Poción Interesante Es que escapar Es que escapar No puede venir bien Vale Esa no está mal Aquí como no hay centro Pues podemos coger El que queramos Creo que es Viable ¿No? Decidir eso A esto se le quita Agotar No está nada mal Mira maniquí Pues bueno No está mal Tampoco Vamos a mejorar Esquivar Y rodar Vale Y aquí Otro dinema Aquí sí que hay un dinema Porque aquí Está claro Podemos elegir Podemos elegir Dos caminos Izquierda o derecha Eso es lógico Si elegimos derecha Solo hay un camino Pero si elegimos izquierda Se nos abre dos caminos Contando De que aquí Tenemos tres caminos Posibles El centro El centro El centro Es este de aquí ¿Entendéis? Porque Sí que podemos llegar A tres caminos Posibles Podemos ir por aquí Por este camino Podemos ir por este camino O podemos elegir Este camino Para mí Para mí son tres caminos Posibles Da igual que aquí Podemos elegir Este de aquí Y este de aquí Si hubiéramos elegido este de aquí Buah Es que Buah Es que es muy complicado Es más fácil Full izquierda Full derecha No hay complicación Full centro Hay más complicación Pero bueno Voy a elegir este de aquí Porque creo que No sé Creo que es el centro Dagas A dagas Y la vamos a pillar No viene bien Esa carta Un poquito de veneno Por favor No pido mucho Dame veneno Ahora los golpes Hacen nueve Así que no está nada mal Dios Qué pena No llega a salir eso Y triunfamos Como la Coca-Cola Qué pena Esto lo han mejorado Antes no daba Tres cartas Ni de broma Antes daba una Y daba dos Lo han mejorado Tenemos dos cartas Para poder descartar Lo vamos a mejorar Han hecho cambios Han puesto Han tocado Unas cartas Como Habéis podido Apreciar La daga Es otra Antes daba dos Y mejorada Daba tres Ahora normal Daba tres Y mejorada cuatro Que lo veo mejor Obviamente es una mejora Pero es un poco más lógico Aquí defendemos Defendemos ya todo Así que podemos atacar Y muere Otro llanto Bueno Tenemos el compañero este Esto maja Se mejora doce Por ejemplo Esta sí que lo voy a subir Un punto más De daño A 13 Le ha estado bien Vamos a mejorar Las dagas Que por un punto Hacemos bastante daño Y a ver Cómo se nos da Si descarto esto Robaré tres Cuatro Vale Y lo veo bien Ahora al menos Tenemos más daño Que antes Voy a aguantar Un llanto Solo Tener dos Cuando haga ataques Así Nos puede venir bien Pero Me robas a cinco Así que me gustan Vale A menos ahora Tenemos más daño Entre los golpes Que están mejorados Y las dagas Estas Que parecen que no Es Bastante daño Vale Un momento Un momento Vale, ya estoy 8 por aquí ¿No lo veis? Ahora ya está, casi a mitad De vida, o sea que en daño hemos mejorado Estamos haciendo más daño que antes Vamos allá el llanto A ver, esta vez creo que deberíamos poder Que nos pasa daño Pero bueno, estamos a 50, 44 Tenemos intangibles a unas malas Si vemos que la cosa se complica Nos ponemos intangibles Y a correr Como al final En el siguiente mapa Vamos a poder curarnos a tope de vida Nos ponemos a 20 Vale, pues esto ya está Perfecto Y nos toca tormenta de acero Oye Oye, no está mal Ya aquí tenemos que elegir el anillo Porque es la que está en medio Ya está Al menos tampoco está nada mal Vale, aquí no hay duda Empezamos por el medio A ver si nos saliera Para mejorar las dagas Estaría bastante bien Bueno, se hagan para mejorar las dagas La cosa cambia muchísimo O la reliquia O que nos dé la reliquia Vale Ya está Perfecto Oye, muy bien Muy, muy bien Mira No es mala No es mala Porque es daño Es bastante daño Toma De cero 1, 2, 3, 4, 5 O sea 1, 2, 3, 4, 5 Más 3, 8 Lo haríamos todas estas Sí Yo creo que está bien Lo he dicho bien, ¿no? Son 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Lo ha hecho bien Y el atormento también ha bajado de coste Ahora que miro Cuesta 1 Y mejorada Antes costaba 2 Esta carta Así que nada mal Si podemos mejorar alguna carta Creo que mejoraría Esa Para poner Daguitas O como nos haga su rico O algo así Hemos triunfado Lo bueno es que nos puede salir muchas cosas Para mejorar el mazo Vale Pues Estoy por hacer esto Y a ver si robamos las dagas Que pena Y a ver si robamos las dagas Podemos hacer bastante pupita También podemos hacer así Y Y descartar todo Imagino que mete 18 Que no está nada mal Vamos a descartar Y vamos a robar 3 cartas Toma ya Bien Bueno Eso no molesta Vale Aquí otra vez Tenemos el gran dilema Pero yo ahora aquí Lo veo un poco más claro Porque Para mi Este de aquí sería izquierda Este de aquí sería izquierda O sea derecha Y como no hay centro Porque tenemos dos opciones Puedo elegir O Es que es complicado Porque luego aquí también Este camino aquí Que hacemos con este camino Que es este camino Mira Creo que vamos a hacer una cosa Si en el punto Si en el Ahora podemos elegir Izquierda o derecha ¿Vale? Pero en el siguiente punto Si que hay un camino Que hay un centro Que sería este de aquí Pues en esa situación Creo que tenemos que elegir El camino Con el siguiente punto Que haya un centro No sé si me he explicado bien Como aquí O sea si elijo aquí El siguiente punto Sería izquierda o derecha Otra vez Pero en cambio Si elijo aquí Luego aquí Si que hay un punto De Izquierda Centro Y derecha Pues entonces Como hay esa opción Luego Creo que tenemos que elegir Por ahí Para la siguiente opción Sea Sea Izquierda o derecha Bueno No sé si me he explicado bien No sé si se entiende Espero que sí Vale Tenemos cuatro cartas Tenemos esas cuatro cartas Así que no está mal No está mal para el siguiente turno Vamos a volver ahora Sé que no es la mejor opción Pero Así lo robamos todo otra vez Anda Fíjate tú Vamos a hacer esto Y aquí voy a hacer dagas Se va a hacer dagas Y vamos a hacer esto Como nos haga el poder De aumentar las dagas Vamos Triunfamos más que la Coca-Cola Ahora prefiero eso Que no Veneno Aunque esos tóxicos Tampoco le hago feo A uno Se queda En serio Como odio ser número En este juego De verdad Me he equivocado ahí No quiero jugar Eso Obviamente Pero dentro Lo que cabe Tampoco Hemos salido tan mal Parados de esta lucha La verdad es que Esta carta Nos está ayudando mucho Vale Entonces ahora Como aquí Si hay un camino Por el medio Pues tiramos por aquí Toma ya Y luego ya Ni idea Lo que vamos a hacer Es que no quiero Comer daño Vale Vamos a ver Vamos a intentar Defender Nos pasa un poco Este no está No está fastidiando La verdad Lo que acabo de hacer Acabo de hacer Ahí una truntería Pero bueno Me pira Me pira Vale Aquí tenemos que coger Este por narices Me pira Porque Creo que voy a perder Bastante más vida Y mira Prefiero no perder Hola En serio Muchas gracias Muchas gracias Y no saben De coste cero Nada Joder Mi suerte ¿Qué pasa? No sale nada De coste normal Mira Mira ¿Qué es esto? Tío Todo coste carísimo Nada Nada Coste cero Nada Qué timo Es este Vamos a poner Más débil Yo flipo Si hago esto Madre dios Aunque no está costando ya Este de aquí Oh Gracias Algo de coste cero Que dios te lo pague Que dios te lo pague Oh Gracias Gracias Si no hubiese salido Ese coste Hubiera hasta muerto ya Bueno Ya está muerto también Vale Bueno Rebalar Vale Es que otra vez Dilema Porque en ningún punto Que cojamos luego Hay tres caminos O sea ninguno Si vamos por aquí Aquí hay dos Si vamos por aquí Hay dos Y luego siempre hay dos Dos aquí Así que hay tres Bueno no Es que ni eso Porque aquí hay dos Y luego aquí hay otros dos caminos O sea no hay ningún sitio Tres caminos Así que creo que Podríamos elegir Más o menos El camino que queramos Ya que solo hay izquierda O derecha No hay centro Pues como no hay centro A lo mejor me estoy colando Porque a veces Uno piensa algo Y luego Ve que Que no Que te está equivocando Pero bueno Si la lío Me lo pones en la caja De los comentarios Y dices Tú que te has equivocado Pues me da culpa Oye en serio Nos pega de 27 De 15 Defendemos todo Ahora ya nos estamos Vulnerable Así que no Tendría que hacer Tanta pupita Vale Porque he perdido Mucha vida A ver si hago esto Es que quiero Que tenga débil Ahora me interesa Más que tenga débil Siempre Y haciéndole daño Poco a poco A esta me la quito ya No la quiero robar más Ahí casi la lío Casi casi la lío Ahora ya Así que podemos empezar A reventar un poquito Es que mira Defiendo Es que prefiero defender En serio Tampoco Estamos muy Muy altos de vida Tampoco No podemos jugar mucho Vale Nos mete Uno Bueno Es que Ah venga Uno no No lo defiendo Iba hasta Defender un punto De daño Me lo he pensado Lo he pensado Puket a Puket Bueno, rodillazos Muy bueno Ahora tiraremos todo Tiramos esta Vale, no sale veneno Tiramos esto Un artefacto, por favor No Pues nada A esa carta de veneno Nos puede venir bastante bien Este está muerto Así que podemos hacer Tenemos que correr mucho con el tío este Bueno, la tía Bueno, pone el elegido El anterior es un tío Si hago esto Descarto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Descarto más Me pasan nueve Vamos a diez Estamos ahí en la cuerda un poco floja Me voy a usar las espinas Vamos a defender todo Hacemos seis de daño Mira, con un par de ataques Vale Me ha quedado asegurar De que este turno Iba a estar muerto Mira, aquí hemos cambiado Una poción por otra Así que genial Lluvia de dagas Vamos a ir por aquí Hostia Ah, escoger una de veinte Pero claro Teníamos que escoger La del medio Así que nada Prefiero curarme Que no viene bien El cráneo Que bien Que útil Y aquí igual Estamos en la misma Si vamos por aquí Luego aquí hay dos caminos Si vamos por aquí Hay dos caminos Así que creo que Es que podemos elegir El camino que queramos Vamos a pasar por la tienda Yo que sé Iba a comprar esta ya Directamente Pero no No se puede Si hubiera estado aquí Pero aquí nunca puede estar Porque siempre están aquí Los poderes Vale Me voy a quitar una carta Eso seguro ¿Qué me puedo quitar? Yo creo que un llanto Me la puedo quitar Con que tengamos uno Ya está bien Me voy a desangre Para recuperar Algo de dinero O sea Algo de De vida Y ya está Y las pociones Pues la verdad Es que me gustan A lo mejor Esta Vamos a cambiar Por esta Y ya está No voy a hacer élites Obviamente Ahora Muerto Ahí le quitamos uno Este antes Nos ha costado un montón Vamos a ver Pesadilla Pues no No voy a coger Pesadilla Vale Ahora ya A menos No tiene La mierda Esa Vale Debil Es que no quiero Que me quite vida Pero es que Me va a quitar vida El cabrón este Me va a quitar vida Más vida Que me quita Menos mal Que lo hemos curado Antes Un poquito O sea Si descarto esto Hacemos más daño Con un golpe Que no Tira dos dagas Vamos a intentar Matarlo ya Porque si no Vale Vale Madre de dios Al menos Esto no tiene Mucha vida Obviamente Al siguiente No vamos a Elegir La otra lucha Vamos a hacer Solo esta Que es obligatoria Vale Aquí no puedo Atacar Oye En serio Tío Estamos muertos Estamos muertos Estamos muertos Nos ayudó Ataques Tío Vaya tela Vaya tela Con cualquier carta De defensa Habíamos aguantado Pero bueno Es lo que hay No íbamos mal La verdad No íbamos mal Ya teníamos muchas cartas Eso sí Pero bueno Ese reto Está hecho Lo hemos intentado No ha podido ser Más difícil Lo que parece Ya veis que Es más complicado Lo que parece Entre que Nos salen cartas Totalmente aleatorias Que las tenemos que meter Sí o sí Y puede ser Que nos sirva Puede ser que no Y a la larga Entre más lucha Hagamos Más cartas Tenemos en total Así que bueno Entre que vamos a tener Muchas cartas Y de todas esas cartas Muchas No van a ser Las más óptimas Pues bueno Pues al final Acabamos con un mazo Pues un poco caca Aunque este mazo Tampoco era tan malo La verdad Tenía un poco de sinergia Cosa que Cosa Que es complicada Así que bueno gente No nos enrollo más No me enrollo más Espero que os haya gustado el vídeo Lo he dicho antes Un like, comentario Y todas esas cositas Que ayudan mucho Y nos vemos en el siguiente Hasta luego